Este señor es Eric Crickey, y este es su amigo Sam Raimi, más conocidos por Spider-Man y Supernatural, o por Evil Dead y The Voice. Todas son grandes y respetadas producciones, pero en algún punto, Crickey, Raimi y otro par de locos decidieron sacar películas sobre el Boogeyman, y maleosal. Porque a diferencia de otras producciones de terror, la franquicia del Boogeyman no sé hasta qué punto pueda considerarse terror. Aunque sí debo aceptar que un desconocido metido en tu cuarto en plena madrugada mientras te olfatea no es genial. Salvo que sea un vampiro guapo con dinero. No, Edward, no. Hoy hablaremos del Boogeyman, el hombre del saco, el Costco, o tu tío. Antes de preparar este video, yo solo conocía la peli del 2005, esa donde sale Emily's Channel, alias El Diablo. Porque solo El Diablo sería capaz de robarle 7 cajas de pizza a un pobre universitario que lucha por sobrevivir en Nueva York. Sin embargo, resulta que hay más películas e incluso en 2023 tuvimos otra. En este video vamos a revisar varias pelis inspiradas en el coco. Empezando desde la más vieja hasta la más reciente. Satanás, el reflejo del mal. ¡Al español de España, bo! La primera película que encontré es del año 1980. Un slasher producido con 350 mil dólares que apuntaba a ser un clásico de culto. Generó como 25 millones o algo así. Pero luego de verla, estoy seguro que esos millones se recaudaron por un par de razones. Porque la trama es para miar con pajilla. Escuchen esto. La historia arranca una noche cuando una mala madre deja a sus hijos en la calle para poder fundir el amor con un psicópata de gustos raros. Pero como eso no es suficiente, la mala madre le dice a su novio que amordase a su hijo a la cama y que su hija se encierre en el cuarto. Pero no, la mocosa libera a su hermano y él tan campante va y le abre ventilación extra en los pulmones al novio de su madre. Está un poquito de churururu. Así pasan los años. Los nenes crecieron. Lacey, la hermana, aparentemente superó el tema. Se casó con Jake y tuvo un chiquitín. Pero su hermano Willy, el directo involucrado, adoptó la personalidad de Forrest Gump y decidió no hablar nunca más. El problema es que pronto llega una carta de su madre moribunda asegurando que los quiere volver a ver antes de morir. Pero ellos la ignoran, así que le prenden fuego a la carta. Pero el daño ya está hecho. Pronto empiezan a tener flasheos de Vietnam sobre el incidente. Cosa que cada uno afronta de maneras muy pintorescas. En el caso de Lacey, va al psicólogo. Y la recomendación del tipo es que ella visite la casa de su niñez. Una mala idea. Pero yo que sé, no soy psicólogo, resumo películas. En dicha casa, ahora viven tres hermanos que bien a gusto les dejan entrar porque piensan que Lacey y su marido la van a comprar. Entonces todo un nice. Pero cuando la prota llega al cuarto de los eventos, descubre con horror que un espejo aprisiona el alma del exnovio de su madre, quien siempre estuvo allí dentro. ¿Esperando? ¿Con la media en la cabeza? Es un fantasma con gustos exóticos. Para mí es bien reput... Lacey revienta el espejo a punta de sillazos. Y a pesar de que a las chicas les vale un ovario, porque era un espejo viejo y ni siquiera era de ellos, su marido bien inteligente decide recoger todo para pegarlo de nuevo y guardarlo en su casa. Ya lo sé, este señor no es muy listo. Mi abuelita le metería un tiestazo en la cabeza por aguegonado. Porque ese espejo tiene poderes sobrenaturales. Y un pedazo que se quedó en la casa de los tres hermanos, tiene suficiente poder como para que el fantasma de la media use su magia para acabar con ellos. De maneras muy creativas. Ya sé lo que estás pensando, pero silencio. Esto recaudó más de 25 millones y tú jugando al Minecraft. Mientras tanto, Willy es un chico guapo que no habla. Es tímido, champeador y por eso una señora le quiere soplar el clarinete, pero él no quiere y se lo deja muy claro. Creo que un poco agresivo, pero bueno. Si ves este pegote sobre la imagen y te molesta, no me grites a mí, enójate con YouTube, porque ellos me obligan a esto. En fin, que la bolsa de papel donde trajeron los cristales contenía polvo de vidrio. Y ese polvo, Willy lo tira por ahí y casi se muere. Casi, porque como era polvo, no tuvo suficiente poder para algo más efectivo. Pero lo que sí tiene más poder es un trozo, que casualmente se queda prendado en el zapato del hijo de Lacey, cuando ella se lo lleva de paseo a un lago. Entonces, gracias al reflejo de la luz del sol, el fantasma de la media consigue empalar a una pareja de calentones en un auto. 25 millones. Dejen de perder el tiempo y escriban pelis del Boogeman. Claro, claro. De regreso a casa, el espíritu del media locas le rompe la camisa a Lacey. Entonces, llaman a un sacerdote. Pero al tocar el espejo, un trozo se apodera del cuerpo de la prota, dando lugar a la batalla final. Gracias a que Willy rompe su voto de silencio gritando como lo quita, el padre logra retirar el trozo de espejo antes de morir acribillado con los cubiertos asesinos. Jake por fin hace algo inteligente arrojando el espejo al pozo, que de inmediato explota el contacto con el agua, porque el exnovio era Taku. Ahora la media en la cara tiene sentido. La película termina con ellos despidiéndose de sus tíos muertos. Sí, porque murieron fuera de cámara por obra del exnovio malvado, dejando un final abierto para una segunda parte, en donde el trozo de espejo cobraría venganza. Secuela que fue tan pero tan mala que lo único que se puede encontrar en internet es un ripeo en VHS muy viejo y con doblaje al Español de España. El reflejo del mal. ¡Al Español de España, bo! En esa secuela se lo pasan flasheando toda la primera película y el poco metraje nuevo es basura. No, en serio, ni siquiera intentando sacar una mala película podrías escribir algo tan cutre como que un fantasma le palmee las nachas a una mujer usando una escalera para que se muera. Y ya ni te digo que tiene otra entrega más. O sea, esto es una trilogía, porque el director es un máster, yo qué sé. Creo que hacer películas malas debería dar cárcel, pero bueno, pasemos con la siguiente. No sería hasta los 2000 cuando Eric Crickey y el poderoso Sam Raimi se unirían para lanzar una trilogía. Malísima también, pero en comparación con las anteriores, pues parece la cúspide cinematográfica. Además, le tengo especial cariño por ser una de las tantas sagas que bajé por el mítico Señor Ares, el dios de las descargas, donde si no tenías cuidado, terminabas con el Putty Man, el hombre del paquete, cosa que me pasó cuando bajé Crepúsculo por petición de una minita y terminé bajando la saga del Crepúsculo, una dura al anochecer. Volumen 1 y 2 Durante la noche, el pequeño Tim está asustado porque en la oscuridad todo parece aterrador. Y estoy seguro que muchos hemos llegado a pensar que ese bulto de ropa sospechoso en la esquina es un monstruo. La diferencia es que el pequeño Tim no estaba equivocado. Porque en efecto, un bicho metido en su armario destroza a su padre. Pasados los años, el pequeño Tim deja de ser pequeño y trata de convencerse a sí mismo que todo lo ocurrido en realidad nunca pasó. Que su padre simplemente abandonó a su familia y su mamá se volvió loca. Ahora es un adulto independiente con novia, hasta que tiene una pesadilla con el espectro de su madre. Y al despertar, su tío lo llama para decirle que su mamita se murió. Como se siente culpable, vuelve buscando ayuda al centro psiquiátrico donde pasó su infancia. Un lugar para niños con problemas, como el miedo al bogeyman. La doctora le dice que pase un tiempo en su antigua casa para probarse a sí mismo que el bogeyman no existe y que él es más valiente que esa niña. Bien dicho Arturo, claro que si tú demuestras quién manda coño. Mientras inspecciona la casa, afuera una chica tiene problemas con su caballo. Ella resulta ser el diablo. Su antigua vecina, Kate. Pero como esto no es una historia de amor, durante su estancia en el rancho pasan muchas cosas que espantan al prota. Pero que al mismo tiempo parece ocurrir en su imaginación. De esta manera, nosotros no estamos seguros de si él está chiflado o si en verdad existe el bogeyman. Y así a lo largo de toda la película. Hay bombillas defectuosas, espejos que asustan, un espectro lo encierra en el armario, pero no le hace nada. Amigo, tu risa no suma puntos a tu favor. Durante la noche conoce a una mocosa llamada Franny, que lo ha estado siguiendo desde el funeral de su madre para preguntarle si el bogey es real. Pero él dice que no, que su papi se fue por cigarros, supérelo. Sin embargo, Franny deja su mochila llena de carteles con n desaparecidos y el prota se vuelve a paniquear. Empiezan a pasar cosas raras, como ver espectros de mocosos pálidos, que se asustan con algo escondido en el closet. A lo que Tim decide que es su pie para irse. Pero de repente, llega su novia y se van juntos a moteliar sabroso. Preparando la faena, la chica desaparece. Por lo que, aterrorizado, revisa el armario porque sospecha que el bogey se la llevó. Y al atravesar el armario, termina de regreso en la casa de su madre encontrándose con Kate. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Nani? Bueno, esto significa que el bogey mantiene puntos de salto interdimensionales en los closets. De esta manera viaja de casa en casa. Pero aquí te hacen creer que Tim tiene lagunas mentales y acribillo a su novia. Porque cuando regresa al motel con ayuda de Kate para buscar a la rubia, no la encuentran. Se desapareció. Al parecer de manera muy agresiva. En un mundo coherente, Kate llamaría a la policía porque su antiguo vecino podría ser un psicópata. En lugar de eso, llama al tío de Tim. Y a ese tío se lo lleva el bogey. Fuera de cámara, obviamente. Mientras tanto, el prota busca a Franny para pedirle ayuda. Sí, un adulto le pide ayuda a una mocosa como de 10 años para matar a un fantasma. No va a haber psicólogo que te cure. En su lugar, descubre que ella es el fantasma. Una antigua vecina que fue raptada por el bogeyman. Y su padre quiso vencer al espectro, pero no pudo. Claro que si se ata a una silla esperando que el bogeyman venga, pues no sé cómo exactamente lo va a derrotar. Pero bueno, no. A Tim le toca enfrentarlo solito sellando todos los closets. Eso no sirve porque el bogeyman es poderoso y no solo viaja a través del espacio. También viaja en el tiempo. Al menos es lo que se entiende porque le muestra al prota cómo se llevó a su novia en el motel. Y también a su tío cuando llegó a la casa. Sin embargo, no son visiones exactamente. Ya que la marca de sangre en la bañera fue hecha por el mismo Tim, pero en el futuro. Pero esa marca se pudo ver en el pasado, cuando estaba con Kate. Y cuando su tío fue a buscarlo a la casa, Tim no estuvo presente. Pero el bogey le enseña cómo se lo llevó, mientras el pana se defendía con una pistola de clavos que accidentalmente irá al prota. Una herida hecha en el futuro, en un evento que al parecer ocurre en el pasado. ¡Chúpate esa Interstellar! Krikik se mamó con este guión, porque el bogey teletransporta a Tim a la casa de Kate. Y luego de regreso a la casa de Tim, usando un punto de salto bajo la cama. ¡Chúpate esa jumper! Recordando las palabras de Franny, cae en la cuenta que para vencer al bogeyman, debe dejar el miedo. Y para dejar el miedo, destruye todos los objetos que lo inquietaban de niño. Y así espanta al bogey. Los protas quedan felices pensando que el coco no volverá. Pero en una escena post créditos vemos que el bicho sigue espantando a niñitas. Así la cosa continúa con el bogeyman 2. ¡Recargado! Para la secuela del 2007, apostaron más a los problemas psicológicos. La historia transcurre en un pabellón psiquiátrico donde los protas son un grupo de chicos en sus 20s y care lindos. O sea que esta peli es para adolescentes. Con eso ya saben qué esperar. Durante otra noche rancia, conocemos a Laura y Henry Porter. Dos hermanos que presencian como un demente aparece en su casa y mete cuchillo y saca tripas. Las de sus padres. Ellos se salvan, pero crecen bien perturbados. En especial, Henry. Henry Porter. Sin embargo, Henry se recupera cuando lo aceptan en una escuela de magia y hechicería. Bueno, en un psiquiátrico. Aunque viene a ser lo mismo, la verdad. Como a él le funcionó, entonces su hermana Laura quiere entrar. El doctor es Jigsaw. Pero aquí se llama Mitchell. Igual me la pela, le voy a decir tío Sierra. A él lo ayuda la doctora Jessica Ryan. Los chicos del grupo son Mark. El pana que le tiene miedo a la oscuridad porque podría parecer un demonio, fantasmas, hacienda o Miley Cyrus. Paul está obsesionado con los gérmenes y por lo tanto le tiene miedo a Hanson. Mis gérmenes. Nicky. Ella tiene serios problemas con la comida. También fue novia de Darren. Pero Darren es complicado porque tiene agorafobia. ¿Cómo? O sea, le asustan los problemas del mundo exterior. Le da ansiedad no tener el control sobre ciertas situaciones. Por ejemplo, le da miedo tener novia. Mándela a la verga, mi compa. Mis gérmenes. A Allison le gustan las bandas que usan delineador en los ojos y hace cosas indebidas con sus manos. Bueno, no con sus manos. Cochino. Ya sé lo que estás pensando. Me refiero a sus antebrazos. Se hace rayitas en sus antebrazos. Sí saben a lo que me refiero, porque si uso la palabra adecuada, a YouTube le parece inadecuado. Ya basta. La última sería Laura que le teme al boogie. El término clínico es boogiefobia. ¡España, boogie! Esa noche fallan las comunicaciones y todos los pacientes de ese pabellón empiezan a morir. El primero en caer es Mark. Literalmente, porque le apagan las luces y termina cayendo por el hueco del ascensor. Laura piensa que fue el boogieman, pero nadie le cree. Entonces el resto del grupo empieza a morir por culpa de sus propios miedos. A Paul le meten cucarachas en las papitas y un ente misterioso le pasa un tarro de químicos industriales para que haga unas cuantas gárgaras. Pero queda bien tieso. Como ningún doctor carga a un mugre celular, la doctora le ordena a su recepcionista, que tampoco tiene celular, que vaya al sótano para que reinicie un sistema que no sabe manejar. El asesino la captura. Y a la doctora también. El boogie amordaza a la chica gótica y le pone gusanos en las heridas para que se le metan y los tenga que sacar con un cúter. Obvio también queda tiesa. Y obvio tampoco puedo mostrar nada. Como no han visto al tío Sierra desde hace mucho, creen que se trata de una terapia intensiva. Porque según Darren y Nicky, el tratamiento que curó el miedo de Henry fue muy duro. Básicamente lo metieron en un clóset y lo obligaron a salir. Laura chismea los documentos encontrando que al doctor le gusta tratar pacientes con boogiefobia. Uno de esos fue Tim. Su terapia no resultó y se autofunó porque nadie le creía que un ente que sale del armario acabó con su novia y su tío. Información que no sirve de mucho porque el boogie le saca el corazón a Darren. Y a Nicky la deja rellena para navidad. Lastimosamente tampoco puedo mostrar eso, pero les aseguro que la parejita tóxica no va a molestar más. El boogie persigue a Laura directo al sótano, en donde se da cuenta que la doctora Ryan sigue viva, pero tiene que dejarla para escapar del bicho ese. Al final se topa con el tío Sierra. Él cree que Laura asesinó a todos y la quiere dormir. Pero el boogie le da su navajazo, revelándose como Henry. Explicando que al tipo se le fundió un cable durante su tratamiento y ahora se cree el boogieman. El tío Sierra intenta escapar, pero no dura mucho. Buscando un escondite, Laura encuentra el centro de espionaje de Henry y de un tijerazo le aplica una fatality en el cuello. Apenas llega la policía, descubren que Laura asesinó a la doctora Ryan, que estaba disfrazada como el boogie, lo que desata la revelación final al estilo del tío Sierra. De alguna manera que solo el guionista conoce, Henry convenció a la doctora para ponerse el traje y fingir ser el coco, mientras él escapa de la policía y toda la culpa recae sobre la loca de Laura. Además, en los archivos del tío Sierra constaba que Henry estaba curado, entonces como que nadie lo va a perseguir. Fin. En una escena postcréditos vemos un cuadro roto de Laura y Henry siendo observado por él mismo, cosa que no promete nada. Son expertos en poner postcréditos que nadie quiere ver. Fin por dos. Esta peli es muy decepcionante por muchas razones, pero la principal es que no hay boogieman. Solo aparece un instante frente a la prota y bien podría ser su imaginación. Seguimos con la tercera y última película de la trilogía, el boogieman 3. Hora de boogiearse. Esta película empieza poco tiempo después de la anterior, donde conocemos a Audrey, la hija del tío Sierra que anda muy triste por su muerte. Pero cuando descubre las grabaciones de su padre, empieza a obsesionarse con el boogieman. Y el boogie la molesta varias veces. Pero no se la lleva todavía porque antes Audrey debe pasar el mensaje de su existencia. En este caso, a su amiga Sara. Porque en esta película, el boogieman es como Freddy Krueger. Necesita que crean en él para seguir atacando. Durante el programa de radio de Sara, Audrey la llama para decirle que el coco se la va a llevar. Cosa que su compañero interpreta como una conducta peligrosa. Y mientras el pana hace tiempo, Sara corre a su cuarto para impedir que su amiga haga una tontería. Pero al llegar, descubre que Audrey está siendo horcada por una monja. Aunque hace que todo parezca natural. Cosa que no tiene sentido si su propósito es que más personas crean en su existencia. De todas formas, Sara tiene miedo porque encuentra el diario del tío Sierra y arranca con el pánico. La buena noticia es que gracias a un recorte de periódico, podemos saber que atraparon a Henry como verdadero culpable en la masacre del psiquiátrico. En fin, viendo al grupo de amigos de Sara, los reto a intentar adivinar quién muere primero. Seguro que no le atinan. Ok, Manolo, vamos por 20 millones. En una película de terror de los 2000, ¿quién suele morir primero en el grupo de amigos estereotípico? A. El afroamericano. B. El de la ropa freestyle. C. El de los videojuegos. D. El rapero. El negro. Seguido le toca al rockero, aunque de hecho él no cree en el bogeyman y por lo tanto no debería morir. Pero bueno, qué mejor que homenajear, entre muchas comillas, la muerte de Glenn de Elm Street de 1984. Con una maleta. No hay nada de malo con referenciar ciertas películas, pero si la primera idea que se me viene a la cabeza cuando veo esto es que se trata de una copia chafa, de alguna escena mejor, de una película mejor, entonces hiciste algo mal. Freddy daba miedo, esa escena daba miedo, pero el bogeyman acá es un tipo con traje de Halloween que compraron por internet y en postproducción le aplicaron un plugin con efecto glitch cutrísimo. Y si están pensando que esto tiene un gran giro que te va a volar la cabeza, pues no. Sara reta al bogey en el armario y acaba llegando a su dimensión, donde ve que todos los estudiantes serán acribillados por algún cártel. Al salir, se da cuenta que todos están paniqueados y empiezan a creer en el bogeyman, entonces fácil entiende que debe dejar de asustar a la gente. Sí, no. No, todo lo contrario, sigue medio esquizofrénica mencionando al bogey, entonces a un tipo lo mocha un ventilador. Luego grita como loca en la emisora de la escuela y el bogey se apodera de las lavadoras y mete a la rubia con harto detergente. Sara continúa metiéndole miedo al compa de la emisora y también se lo llevan porque ella logró asustarlo. Eres bien pelotuda. Cuando recién entiende que hizo todo mal, es muy tarde porque su novio se espanta y lo revientan feo. Para evitar que toda la gente asustada crea en el bogey, Sara se convierte en la reina rosa. Bueno no, se echa la culpa y se la lleva la policía. Parece que Sara ganó, o no, porque ella sigue creyendo en el coco y si el coco no se pudo quedar con el campus completo, se queda con ella. Un año después, le cambiaron el nombre al edificio para que nadie se asustara, pero una chica que sabe la historia de Sara se la cuenta a su compañera, y su compañera se asusta y la deja sola por inventar huevadas. Así que la pobre se queda sola con su soledad, o sea con el coco. Fin. Si creen que esas películas fueron malas, esperen a la siguiente, que para dejarlo claro ya no tiene nada que ver con la trilogía de los 2000, aunque en algunos lugares la promocionaron como el bogeyman 4, para atraer público. La leyenda del coco. Para empezar, es una película para televisión hecha por sci-fi. Eso ya dice mucho de la calidad de metraje, entonces mejor me tiro un speedrun narrativo, porque sé que mucha gente no va a querer ver esto. Así es, ¿cómo lo supongo? La historia inicia con Isaac, que junto con su grupo de amigos, molestan a su hermano pequeño Jacob. ¿No olvides algo? ¡No lo hagas! Obligado a entrar por su teléfono, descubre un cuarto sellado. Cuando retira las cadenas, por accidente libera un engendro parecido al Creeper, que acaba matando al tipo que lo custodiaba. Isaac y su hermano Jacob se quedan calladitos porque su papá es Michael, el policía encargado de investigar el crimen junto a su compañera Rebecca. Rápidamente descubren que el muertito era Saúl, el padre de Rebecca, que se fue por cigarrillos cuando ya nació. Mientras tanto, el supuesto bogeyman aumenta su contador de víctimas y deja un reguero de adolescentes con el relleno afuera. La policía únicamente encuentra un sobreviviente que acusa al Creeper, y nadie le cree, obviamente, aunque él está ocupado atacando a señoras en el armario. Luego acaba con un amigo de Isaac y persigue a los hijos de Michael. Ellos se refugian en la jefatura, pero eso no le impide al Creeper rebanar la cabeza de un policía y llevarse a Jacob. Arman una partida de búsqueda para encontrar a Jacob y Rebecca le pide ayuda a Franklin, el hermano de su padre Saúl, y el viejo dice, bueno, está bien, le ayudo. Rápido encuentra al coco y se madrea con él, pero para suerte del guión, se salva, porque primero el bogey tiene que despacharse a los policías que están buscando a Jacob. Lo hace uno tras otro. A Isaac y Michael le encuentran a Franklin y juntos llegan a la granja abandonada donde el bogey ocultaba sus cuerpos y tenía oculto a Jacob. Rebeca se les une y Franklin cuenta la verdad para acabar la peli rápido. Frankie asegura que ese engendro es Cain. ¿Qué dice usted? Sí, Cain, el hermano envidioso de la Biblia, que luego de acabar con Abel, paga por el mundo siendo inmortal. Saúl se encargó de ser su captor durante muchos años y por eso tuvo que abandonar a su familia. Entonces ahora Cain quiere un compa nuevo que lo alimente y ha escogido a Jacob. Para hacer el acuerdo, su cuidador debe ser marcado, como las vacas. Justo, justo, justito, el Creeper ataca a Frankie dejándolo lastimado, confesando que él fue escogido por Cain. Pero como le dio miedo, marcó a su hermano Saúl. Y por su culpa, pues Saúl tuvo que abandonar a su familia y dejar abandonada a su hija. Para evitar que Michael pierda también a uno de sus hijos o los deja abandonados para cuidar a un demonio como le pasó a su papá, Rebeca elige marcarse a sí misma. Michael feliz, con sus hijos y ella como niñera de Cain. Fin. Tremendo trozo de mierda. En 2016 salió otra película llamada El Boogeyman Reencarnación, la cual se dice que es una secuela de la trilogía que empezó en los 80, pero como no la pude encontrar, me da lo mismo. Vamos con la próxima. El Cucuy, otro churro infumable, que además se roba la premisa de paranoia con Shia Lebov, solo que acá le meten al coco y sacan a Shia para meter a una pibarda de lo más insoportable. Todo empieza, otra vez, de noche, cuando el Cucuy se mete a la casa de unos mocosos que no le hacen caso a su mamá y se lleva al mayor, porque ese mocoso espanta a su hermanito para grabarlo y subirlo a internet, así que no sé ustedes, pero de momento el Cucuy es un héroe, como el Krampus, y tiene patas de cabra, como el Krampus. Si quieren que hable del Krampus, pues ya le hice un video en diciembre, míralo, después de este, obviamente. Sí, 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 sí. En fin, la historia de verdad empieza cuando, por alguna extraña razón, toda la gente blanca bulea a una niña latina y sorda, las populares y los chicos matones clásicos de instituto. ¡Oye! ¿Qué pasa? Oye, ¿escuchas esto? ¿Usted es tonto o qué? Entonces viene su hermana mayor, Sofía, y como una persona completamente racional y muy madura, les tira el carro y se les avientan los bravucones a punta de trompadas. En eso, un policía, sin contexto de la situación, se mete a separarlos, pero a la Sofía le zampa un codazo en la cara. Por agresión a una fuerza del orden, la meten en cana hogareña por seis meses, con tobillera GPS y toda la cosa, pero a los matones nadie les dice nada. Y además, los chicos siempre serán chicos. Como Sofía se aburre de hacer aseo y estudiar durante su condena, comienza a espiar a la gente, por ejemplo, a su joven y atractivo vecino Milo. Ya hablaremos de eso. Porque también se distrae cuando ve a su nuevo vecino actuando sospechoso y dice Ah, es un viejo rancio que vive solo y tiene cadenas en su garaje. Seguro es un psicópata. Hombre, a mí la ciencia me encanta. Para colmo, el cucuy se lleva a la rubia popular durante la noche. Entonces Sofía vuelve a ver a su vecino y piensa Unas cadenas misteriosas, una pala, compra cloro, desaparecen mocosos, lleva una bandeja con desayuno a su sótano. Solo puede significar algo. Es un secuestrador muy atento. Las neuronas están fritas. De momento la única pista que hay es la de un amigo del bravucón que vio a un monstruo llevándose al bravucón líder cuando vandalizaba en la escuela de noche. Pero Sofía está convencida que el culpable es su vecino. Entonces hace lo que una buena hermana haría. Le cuenta todo a su hermanita y su hermanita se mete a la casa para ver qué encuentra. Y de repente aparece el capítulo de Los Simpsons donde Bart cree que Flanders es un asesino. Capítulo que es una parodia de la película de Alfred Hitchcock, La ventana indiscreta de 1954, que a su vez fue modernizada en 2007 con paranoia. O sea que la peli del cucuy es el perfecto playo de playo, pero con el boogeyman. ¿Y tú qué esperas para escribir películas del boogeyman? Puedes colocar a Vin Diesel persiguiéndolo en un camaro. Claro, claro. En fin, que eso lo encuentran escrito sobre el coco y nada más. Pero como Amelia, la hermanita de Sofía, se metió en la casa de un desconocido a escondidas, de momento parece que el coco se la lleva por eso. Cuando llega la policía, nadie toma en serio a Sofía con lo del ropabejero. Así que la chica le tira a la policía a su vecino para que lo traten como un criminal. Esta película debió llamarse La FUNA. Resulta que ese pobre hombre perdió a su hermano cuando era pequeño. Y desde entonces va de barrio en barrio, donde estén desapareciendo mocosos, para rastrear al cucuy y encenderlo a puños, supongo. Pero paila porque llega el coco y le dice ¿A qué me estás buscando? Haberlo dicho antes. Y le rompe el cuello. Bueno, con ayuda de Milo descubren que el cucuy se ha estado llevando a los tres mocosos que se burlaron de una chica mexicana que se grabó llorando y se tiró de chori a la autopista. Entonces, su mamá invocó al coco para que se llevaran a todos. Ya no solo quienes comentaron las burlas, sino también a todos los que vean el video. O sea que el coco le está quitando el trabajo a Samara. ¡Quitan su abajas! Para invocar al coco, ven el video de la chica otra vez. Pero ahora lo hacen en medio de un ritual con velas. Porque era necesario para quien sabe qué. El punto es que funciona y pelean con el coco un ratito para que Sofía logre meterse en su bolsa. La que dirige a su cueva secreta donde tiene a los mocosos para engordarlos y después de varios días se los come. Entonces, luego de una batalla super XD... Logran derrotar al coco, rescatar a los niños y escapar. Pero Sofía se da cuenta que no hay un solo Kukui. ¡Hay muchos! Es el multiverso del Boogeyman. Lo que significa que las pelis anteriores perfectamente podrían ser canon. Excepto la del otaku. Esa cosa es horrible. Pero bueno, todos felices. Bye bye, chao. Hemos llegado a la última película de este video. El Boogeyman de 2023. La cual está inspirada en un cuento corto escrito por Stephen King. Tuvo una adaptación en 1982. Un cortometraje bastante sencillo en el que un hombre intenta convencer a su psiquiatra que el Boogeyman es real y que se llevó a sus hijos. Pero al final descubre que el coco estaba disfrazado de doctor. Sí, suena un poco... Digamos raro. Sin embargo, la nueva peli del 2023 extiende y desarrolla más ese cuento en una película de poco más de una hora y media. Si es malo o no, tendrán que decidirlo ustedes porque yo me la pasé bien. O sea que no me dormí. Pero en cuanto al terror, digamos que no sentí cosquillitas en el estómago. El Boogeyman. El señor de las bolsas. La película va de la familia Harper, que lo está pasando mal porque la madre se murió. En el caso de Sadie es peor porque se niega a dejarla ir. Se coloca su ropa, usa sus cosas y conserva el último desayuno que su mamá le preparó antes de morir. Hasta que la bulean feo y apesta toda la escuela. Claro que es bueno aclarar que la chica esa solo le dijo que dejara de usar la ropa de su madre porque así no podría superar la tragedia. Y por eso Sadie la llama P-U-T-A. Por eso nunca den consejos ni presten ayuda que no les pidieron. Amén. Su hermanita Sawyer en cambio le teme a la oscuridad y eso no va a mejorar nada. Por último, su padre Will Harper es un terapeuta que ahora recibe pacientes en casa para estar más cerca de sus hijas. Fingiendo que lo ha superado, pero no. Está triste por la esposa. La cosa empeora para los tres cuando un sujeto llamado Lester llega a su casa y empieza a contarle a Will que el coco es real, que se llevó a sus tres hijos, que cayó en la desgracia, que su esposa está frita del cerebro y bla 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 bla. Todo con un aire de psicópata que te cagas. Y Will finge que le cree, pero no le cree. Cuando Lester se descuida, Will llama a la policía, pero el otro va y se cuelga en el armario. ¿Fue el boogie man? ¿Quién sabe? Lo único que sé es que los compañeritos de Sawyer son bien lacras. Ay no, ahora también se murió tu papá. Todos quedan más atrofiados que antes y con más miedo que antes. Y eso atrae al boogie man que empieza a llenar las paredes de moho y a atormentar a las niñas durante la noche. E incluso en su terapia. Entonces la pequeña reconoce al chupacabras en la libreta que dejó abandonada a Lester y ya está. Es el coco. Entre todo este boroló, Sadie al mismo tiempo quiere invocar al fantasma de su madre usando un tutorial de YouTube en vez de una ouija porque no es una peli el conjuro. Según el tutorial, si la flama se inclina a la izquierda es porque su madre está con ella, pero no sirve. Esta parte no sé ni para qué la cuento. Si no lleva a ningún lado, no va a venir el espíritu de la madre para ayudarla a vencer al boogie man con un kameha definitivo. Más bien, Sadie busca la casa de Lester y habla con la loca de su esposa, Rita. Que ella asegura que su marido se colgó allá para que por fin lo dejaran en paz y clavarle el muerto a otro. Cosa que funcionó y ahora están pasando muchas cositas raras. Como pesadillas donde a Sofía le mete putrefacción en la boca, pero resulta que le metió el diente caído de Sawyer en la garganta. Y luego tira a su hermanita contra el televisor. Justo, Rita llama a Sadie para decirle que ya encontró la forma definitiva de acabar con el coco. Pero con ella como cebo, a las malas. Digámoslo así, la trampa es tremenda trampa. Al principio parece que es un defecto, pero no. El bicho acaba con la doña mientras Sadie escapa entendiendo que lo que se viene está fuerte y Goku no vendrá al rescate. La única debilidad que tiene es la luz, tal parece. Así que a ver cómo le hace porque el coco se lleva a su padre y a su hermanita. Bueno, solo al padre y sus hijas lo deben salvar, con un spray y un palo, en una batalla legendaria. Bueno, no tan legendaria después de todo. El coco atrapa a Sadie y revela que dentro de su cuerpo tiene otro cuerpo que succiona toda la energía vital de Sadie. Y la energía vital es como un simbionte. En ese momento, su padre interviene para la última pelea con un encendedor, todos unidos como familia. Justo cuando todo parece estar perdido, la flama se inclina a la izquierda, revelando que su madre está con ellos, ¡oh por Dios! Hasta que le prenden fuego derrotándolo por fin, y desapareciendo el moho de la casa. La moraleja de esta historia es que los problemas se resuelven como familia, aunque puedan perder su casa en el proceso. Un mensaje real, de una buena historia, pero de una mala película de terror. Todo termina con las niñas yendo a terapia y superando sus problemas. Fin. Ahora vamos con la sección favorita del canal, que si no la meto acá, me regañan en los comentarios. Curiosidades curiosamente curiosas. De la trilogía de los 80, solo puedo decir que en su momento fue catalogada como una cinta inapropiada para el público, y retiraron todos sus VHS de las tiendas. Lo mismo pasó con la secuela, cosa que no me explico, porque son películas demasiado cutres y poco entretenidas. En fin. En cuanto a la trilogía de los 2000, y el resto de entregas, tienen curiosidades sobre su casting. Por ejemplo, en la primera, como ya les comenté, está el Diablo. Pero además tenemos a Lucy Lawless, y en la secuela, a su coprotagonista en Sheen a la princesa guerrera, Rini O'Connor. Esto obviamente fue porque ambas eran panas conocidas de San Raimi. En Boogeyman de 2005, la random que hizo de novia de Tim, por lo visto no hizo nada más relevante que un drama rancio de los 2000, y ser una chica sensual honga en Matrix recargado. En Boogeyman 2, tenemos al tío Sierra Tobin Bell, a Johnny Simmons, que estuvo en Jennifer's Body, 21 Jump Street, y en Scott Pilgrim. Al mismo tiempo que la gótica Mae Whitman, que también hizo de gótica en Scott Pilgrim. En la tercera tenemos a Erin Kyle, que fue la ranger rosa en Time Force, y salió en Supernatural. Por eso la engancharon acá gracias a Eric Crickey. Al tipo que mocharon en los ventiladores es un pana que salió en Juego de Tronos, Interestelar y Guerra Mundial Z. En la del cucuy, la mamá de la prota insoportable estuvo en esa porquería de película espiral. Solo por eso me alegré de ir a la bofetada que Willy metió a Chris Rock. Tremendo truño. En la del 2023 está Sophie Thatcher, una de las protas de la serie que viene a ser una copia ficticia del vuelo de los Andes, a la que llamaron Yellow Jackets. Con esa cosa me aburrí en la segunda temporada. El papá de la prota lo hace Chris Messina, que solo recuerdo por esa horrible película de aves de presa, en donde hizo el papel del malandro que está enamorado de Ewan McGregor. A David Dasmalchain, seguro que muchos sí lo reconocieron. Sale en Dune, Oppenheimer y es el hombre Twister en Suicide Squad 2. Sí, ya sé que no se llama el hombre Twister, pero sí es el hombre Twister. Ya para terminar, hay otra película llamada The Tall Man, el hombre de las sombras, pero esa la dejamos para otro video porque no es exactamente el Boogeyman. Y porque ya me cansé de hablar tanta paja. The Tall Man podría meterla en un video revisando la corta pero sádica filmografía de Pascal Luger. Si les interesa ver algo sobre ese tipo, en el canal tengo un video sobre Ghostland. Abajito en los comentarios pueden comentar qué película les pareció mejor sobre el Boogeyman. Para mí, ninguna, porque poner al coco como el villano principal y esperar que me lo tome en serio es imposible. Sin nada más que añadir, les mando besitos en la cola para todos los que soportan la creación de este contenido y nos vemos en otro video. Chaito. Chaito.